Bajo un agradable ambiente en la casa Calderón, Lucil del Bosque Chapa y Carlos Rubio Calderón se casaron por el civil. La ceremonia se realizó en el centro de Monterrey, donde en un agradable y cálido ambiente, los novios celebraron con familiares y amigos. Las felicitaciones para los nuevos esposos nos hicieron esperar durante la velada. Ella es hija de Raúl del Bosque Dávila y Lucil Chapa Valdés, mientras que los papás de Carlos son Carlos Rubio Guerra y Gachi Calderón de Rubio. Será noviembre cuando Lucil y Carlos recibirán la bendición matrimonial. Muchas felicidades.